¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Shattered Glass Edition Megatron y bueno, además quiero decirles que podrán ver que este Megatron está inspirado precisamente en su encarnación de la serie Transformers Energon, o sea la segunda de la trilogía de Unicron después de Armada y antes de Cybertron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Megatron que es la cual es una nave espacial, como yo ya dije, inspirada tanto en modo robot como en modo alterno a su versión de Energon, pasaremos a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo robot con todas sus armas y accesorios puestos, bueno y acá podemos ver la parte frontal de la caja de este Megatron y acá podemos ver a este Megatron, bueno, con todos sus accesorios y acá podemos ver la parte posterior de su caja, la parte posterior de su empaque acá podemos verlo, bueno, en su modo robot pero con alguna de sus piezas y acá podemos verlo en modo nave visto de frente y acá podemos ver a Megatron en primer plano y bueno, y acá podemos ver a este Megatron, bueno, haciendo una pose de batalla y con algunos de sus accesorios guardados en su espalda bueno, y acá podemos verlo también con una pose de batalla y esta vez con todos sus accesorios y acá podemos verlo en su modo, también en su modo alterno pero en fondo blanco y bueno, ahí estarán toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver